Aunque los quieran o no Se echarle a hacerme a quitar Mi pretita me parece que es la hora del guapango Mi pretita me parece que es la hora del guapango Mientras su amaca se mece que yo nomás la estoy mirando Y al ver la que se estremece me pregunto ¿Qué hubo cuando? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo cuando? ¿Qué hubo? No hace papeles y ya pueden ir levanto. Y papu, piri, disfeto, las tragulto, ¿qué hubo cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo cuándo? Mujer, abre tu ventana Para que escuches mi voz Que está cantando el que te ama Con el permiso de Dios Y aunque la noche sea oscura Y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura La iluminas toda tú Con tu divina hermosura La iluminas toda tú Yo te juro que ni el sol La luna ni las estrellas Juntitas toditas bellas La iluminan más que tú Hoy iluminas de mi vida Por eso mujer querida Te canto esta noche azul Por eso vengo a robarte Un rayito de tu luz Por acompadito ¡Voy a cantarles un corrido muy mentado! Lo que pasó Lo que ha pasado allá en la hacienda A las mujeres más bonitas A las mujeres más bonitas se llevaba Y aquí termino de cantar Y aquí termino de cantar este corrido Lo rompiste Lo rompiste por ser insoludo Y esa pena Vivida la embriada Prometiste Prometiste que nada ni nadie Este amor de los dos rompería Fuiste puerta sin chapa ni llave A pesar de que me diste la mía Amor Con amor Con amor se vada Y algún día me encontraré Si es que hoy Si es que hoy Tu traición de amar Amor Amor Premio Cuántame Habla Con mucho tiempo Con Con Cuidadito chiquitita Y aquí ¿Por dónde vas? De las Méridas Que siento Todo Te doy las patadas Que Te doy las patadas Que Que Te doy las patadas 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 Que vive el chico querido, que ha logrado ser tesoro nacional. Es el chico que arroja por el poder de pie, nuestro orgullo que nunca morirá.